BFA Banquia logró un beneficio neto pro forma de 818 millones de euros en 2013, con lo que la entidad cumple el objetivo fijado en el plan estratégico 2012-2015 de obtener ganancias. Como en el grupo BFA habíamos anunciado un objetivo de 800 millones de euros y nuestro beneficio neto real, como luego Pepe explicará, ha sido de 818 millones de euros. En el caso de Banquia, la entidad consigue un beneficio después de impuestos de 509 millones de euros, algo que su presidente ha querido agradecer a los clientes. Esta gran fidelidad hacia la institución es lo que nos ha permitido, como decíamos anteriormente, estabilizar cuotas de mercado e incluso incrementar cuotas de mercado en actividades tan importantes para nosotros como los fondos de inversión o la financiación a pymes. Además, desde el grupo esperan buenos resultados durante este año. Y nosotros pensamos que en el año 2014 tenemos capacidad para mejorar nuestros resultados. Tenemos el convencimiento de que podemos mejorar nuestros márgenes, porque creemos que realmente mantendremos ese pulso que hemos tenido en el año 2013 en la actividad crediticia. Pero al mismo tiempo creemos que tenemos margen de maniobra muy claro para mejorar nuestra política de precios. Banquia cometió el cierre de 1.143 oficinas en 2013, poniendo fin de esta manera al proceso de reestructuración previsto con más de dos años de antelación. En cuanto a la plantilla, Banquia ya ha cometido el 90% del ajuste previsto, con la salida de unos 5.400 empleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!